vicepresidenta no manejó bien la salida de su jefe de seguridad generales en retiro los generales luis ernesto gilbert y eliezer camacho señalaron en la w radio que hubo un error en el manejo que se dio al tema por parte del gobierno nacional luego de que la vicepresidente francia márquez enviara una carta al ministro defensa en la que expresó su descontento por la salida de la policía de su jefe de seguridad coronel por henrique hurtado verdú es investigado por el supuesto incremento patrimonial injustificado los generales en retiro señalaron en la w que hubo un error en el manejo que se le dio por parte del gobierno nacional al tema según el exdirector de la policía nacional el general luis herberto gilbert el caso es muy sensible por el manejo de la seguridad y de los protegidos los hombres de seguridad se van acercando se van haciendo a la amistad y el cariño del protegido y él empieza a sentirlos parte de su entorno cuando se presenta una situación irregular frente a una unidad que está ejerciendo la protección hay que tomar las medidas del caso y proceder de acuerdo con el reglamento pero me preocupa mucho y en la consideración con el protegido por eso el general el retiro gilbert señaló que los mandos tienen que hablar y comunicarle la situación y las determinaciones para que el protegido no sea sorprendido con cambios en su esquema que le tienen que molestar porque es lo lógico yo hablaría más de consideración frente a la vicepresidente y de golpe ella no manejó con la debida precaución las quejas eso era una conversación entre ellos y el ministro entre tanto el ex comandante de la policía de bogotá general eliezer clamacho quien salió de la institución en el gobierno petro dijo que uno de los temas que siempre se ha manejado dentro de la institución y que se está rompiendo en estos gobiernos son los protocolos hay unos canales de comunicación entre ministros vicepresidentes y diferentes jefes de dependencia donde ellos se deben estar comunicando internamente para solucionar un tema que el ministro de defensa le informe a la vicepresidente las causas y los motivos por los cuales el coronel es retirado de su cargo y por qué se le asigna o un nuevo esquema concluyó el general camacho que no se deben prestar para un escándalo que afecta al país y el normal desarrollo del gobierno y de las instituciones yo creo que fue mal manejado desde el punto de vista de la divulgación sin una necesidad que termina afectando a la policía nacional y a la vicepresidencia carta de vicepresidente plancia márquez a mi defensa la vicepresidente plancia márquez pidió en una carta enviada al ministro iván velásquez que se mantenga al teniente coronel jorge enrique urtado en su cargo hasta que alguien de confianza pueda reemplazarlo al respecto le solicito disponer con quien corresponda mantener en el ejercicio de sus funciones al señor teniente coronel previo del cumplimiento de los actos administrativos a que haya lugar hasta que se suelta el reemplazo por un funcionario de mi entera confianza agrega por último la vicepresidenta se responsable al ministro de las que de su integridad y seguridad al tomar las decisiones de este atalante y que no fueron notificadas con anterioridad por lo anterior demando que se me informe con anticipación las decisiones que afecten mi seguridad y la de mi familia en ese sentido lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad concluye